¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Y pues esta vez les voy a mostrar como está de lleno lo que es Una de las playas más, como les podría yo decir, bonitas Es que es algo súper, súper cómodo Aquí pueden venir con todo, los niños pueden nadar a gusto Es la playa, la entrega de Huatulco Una de las bahías de Huatulco, Oaxaca Pero lo que yo les quería yo mostrar, como está de lleno el día de hoy, viernes ¿Qué le diré? Viernes Santo, como lo podremos decir Y vean ustedes, ¿qué tal está la playa? La entrega aquí en Huatulco, Oaxaca Esto sí que está súper lleno Y eso que no es sábado de gloria, mañana que es sábado de gloria Y vamos a estar en Puerto Escondido Y a ver cómo va a estar esto ¿Cómo me dices? Este, nomás que sí, esta playita sí es algo recomendable para venir a sentirse un poquito más tranquilos No tiene olaje así tan complicado para meterse Tan brusco podríamos decirle Y pues está súper, súper, súper padre, súper cómodo Esta es una de las bonitas playas Que tiene lo que es el estado de Oaxaca Una de las bahías, lo que es la playa, la entrega de Huatulco, Oaxaca Miren, vean ustedes, nada más ¿Cómo está esto? ¿Eh? Así nos tocó vivir hoy la gran experiencia en las playas de Huatulco Que es Huatulco Una de las playas de Huatulco, Oaxaca Que se llama la playa, la entrega Y vean ustedes, de este lado De este Y aquí luego no se ve ¿Cuántos niños? Y aquí miren, aquí están los niños, miren ¿Y cómo sabían dónde se va a caer? Sin ningún problema ¿Eh? Vean, ahora vean ustedes hasta el fondo ¿Cómo está? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Hoy nos encontramos Bueno, nos decidimos mover De Este De playa Porque Nos desilusionamos allá Que no nos dejaron Hacer unas asadas Y que no se podía acampar Y pues nosotros queríamos Tener esa experiencia De Dormir en En la playa Pero Este Nos tuvimos que Dormir En Una playa Que se llama San Agustín De igual Una de aquí De Huatulco Pues Es una playa más Más tranquila No se ponen tan Aquí Si dejan hacer asadas Dejan este Acampar Sin ningún problema Y pues Si como veníamos cansados De que Tuve que manejar cerca de Trece horas De Tehuacán Puebla Para acá No es de que esté muy largo El trayecto Sino que yo venía yo despacio Pero si como Ya venía yo cansado Entonces Lo único que queríamos Era descansar Y pues Hasta apenas Me estoy despertando Son Son las 7 de la mañana Dije Ah pues vamos a recoger Unas Unas Este Conchitas Pero ya no salen O ya las habrán recogido Vean ustedes Nos tuvimos que Pasar a recoger A buscar A ver si ven unas conchas Pero no únicamente Encontramos estas Cosas No se que sean Que las saca El mar Y Yo creo que las conchitas Hay que comprarlas acá En los recuerdos Pero No pues no he visto Recuerdos así De De este De aquí En San Agustín Bueno A lo mejor Es porque llegamos En la noche Pero De ahí Del centro De Huatulco A San Agustín Está Una Proce De Unas ¿Qué? 40 minutos Vean Ahorita está vacío Porque apenas Son las 7 De la mañana Pero pues A ver A ver como Como este Como sale Este día Vamos a A ver Que tal nos va El día de hoy Para poder Este Disfrutar Algo de aquí O creo que nos vamos A mover algo así Pero bueno Y pues bueno Hasta aquí Este video Vamos a este A estar viendo Ver que nos encontramos De bueno El día De hoy Nos vamos Para Puerto Escondido Nos vamos Para Puerto Escondido Y pues Que tengan Un bonito día Pues vamos a A empezar A experimentar Nuestro día De hoy Ah Está frío el agua Entonces Hasta aquí Este video Saludos Y Nos vemos En un próximo Video